En rueda de prensa, la ESA socializó para la comunidad los cambios con los que llegará ahora a los hogares la factura de cobro del servicio de energía. Tenga en cuenta las características especiales que por colores le permite conocer claramente qué es lo que usted paga en cada factura de manera detallada. Sí, básicamente queremos compartir con nuestros clientes usuarios el cambio de tamaño de factura. Nosotros actualmente tenemos una factura tamaño carta y vamos a recibir a partir del 18 de febrero una factura tres cuartos. Full color, identificado con cuatro colores fundamentales, donde vamos a ver en color azul todos los conceptos relacionados con ESA, en color naranja lo que tiene que ver con el impuesto de alumbrado público correspondiente a los municipios. Tenga presente que su número de identificación como usuario es el número de cuenta de su factura. Una cosa importante es lo resaltado que está el número de cuenta para que nuestros clientes usuarios tengan claro que ese es el número de identificación interno, como si fuera la cédula, con él pueden hacer todo tipo de gestión, solicitar información, hacer peticiones, reclamos, hacer pagos sin necesidad de presentar su factura en puntos de pago como Apuesta de la Perla, Copenesa y próximamente Finecop. Entonces ya no necesitan presentar la cuenta para hacer el pago, sino simplemente con el número de cuenta, pero no pueden presentar la factura, sino con el número de cuenta lo pueden hacer sin ningún problema. Otra de las cosas que traemos nueva es que para los estratos 1, 2 y 3 va a haber un espacio donde les muestre el porcentaje de subsidio aplicado, cuánto sería el valor de la factura sin aplicar el subsidio y cuánto aplicando el subsidio. En las próximas semanas ya llegará a su casa, empresa o negocio una factura más pequeña y clara, con características específicas, según lo indicó la ESA en su socialización.